En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen su gloria y su poder, aclamen la gloria de su nombre, póstrense ante el Señor. En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, su voz desgaja los cerros, desgaja los cerros del Líbano. En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. Su voz lanza llamas de fuego, su voz sacude el desierto, sacude el desierto de Cádiz, en su templo todos gritan gloria. En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. Su trono está sobre la tempestad, él se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, él bendice a su pueblo con la paz. En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre y al Espíritu Santo en su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. gloria al Padre y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo